Se parece mucho, mucho a Constitución, eh. Bastante, la verdad. Y en Argentina, ahora está bien visto que las minas anden en bolas. Es muy, es medio... También he visto comentarios que me dicen, no, no estaban los videos cuando estaba loco. Y lo siguen diciendo todavía, y lo siguen diciendo. No, 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 me parece increíble. He sigo leyendo comentarios de esos. Acá me encuentro en la Constitución del Kylox. Tazur Mamnubá. Mamnubá. No, sorry, no sé. ¿Eh? No sé, 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 no sé. Me encuentro como en la Constitución del Kylox. Bueno, Buenos Aires tiene Constitución. El Kylox tiene como esta estación de tren. Es cierto, la carajo de... Todavía no la encontré, la estoy buscando. Vamos a ver qué es, vamos a ver dónde está. Debe estar por acá. Ah, hay mucha gente, claro. Literalmente es en Constitución del Kylox. Acá salen los trenes hacia Alexandria. No sé si van para el sur también, si van para todos lados. Pero el tren es un transporte público muy importante aquí. Te lleva para todos lados. Ahí está la primer clase que es barata. La tercera clase creo que es la más cara. Te puede salir como... No sé que lo había visto, ¿80 dólares aproximadamente? Algo así me habían dicho. Bastante... Claro, por así decirlo, ¿no? 50 dólares tal vez. Una que tiene para dormir, como Slipper. Igual no encuentro la estación de tren. Me parece impresionante cada día que pasa. Me sorprendo más. De los colores de Egipto. Los colores me encantan. Todo, todo es de ese color. Todo. Todo, todo. Me parece increíble. Creo que me están diciendo que no puedo filmar, pero... Me están diciendo que no puedo filmar. No sé, que no me moleste. No encuentro la estación de tren igual. Complicado. Hoy es un día medio lluvioso, la verdad. No es muy común que yo haga acá, en Egipto. Es lo que me dijeron. Pero me encanta estar en Egipto, la verdad, ¿eh? Miren que yo no siempre me siento cómodo. A veces en los lugares que voy y ese es el punto, digamos. Ese es el punto. Cuando salí de la zona de confort, ¿no? Y ahí es cuando me encuentro, digamos. Cuando me encuentro conmigo mismo, pero... La verdad es que me está gustando demasiado Egipto. Los primeros días fueron medio oscuros, la verdad. Y mientras fueron pasando, ahora como que me siento súper bien. Me siento bastante cómodo, la verdad. Me gusta. Como que el lugar me da nostalgia. Como que en algún otro momento de mi vida ya estuve acá. Es muy loco lo que me pasa. El otro día venía viajando en una moto. Y empecé a ver así, también lo mismo, los edificios, los colores. Y se me llenaron los ojos de lágrimas como nostalgia, ¿entienden? Como que en algún otro momento es muy raro lo que me pasó. Muy raro. Pero la verdad que me gusta bastante. Y me siento cómodo. Ahora falta mucho balo. O sea, estoy hace aproximadamente una semana y un día. Voy a empezar a viajar un poquito por Egipto y veremos qué nos depara. Ahí está la constitución del Cairo, miren. Se llama Ramsés. No sé si se llama Ramsés o Ramsís. Igual creo que no se puede grabar mucho acá en los lugares de gobierno. En los lugares de gobierno no se puede grabar mucho. Si hay policía tenés que como no grabar por las dudas. Por las dudas porque la poli es media jodida acá. Hay una historia bastante interesante que contar. Este no es el video para contarlo. Contaré en otro video especialmente. Informaré, me informaré más. Veré qué puedo contar de esto. Pero me parece muy interesante la historia que tiene Egipto. La historia antigua no tanto la verdad. No he investigado tanto. Pero más la actual. Lo que está viviendo en este momento y lo que se ha vivido. Miren la estación. Es la constitución literal, literal constitución del Cairo. Y mucha gente también. Mucho quilombo. Estos que me están gritando me están diciendo como que me quieren llevar en buses, ¿no? Pero... ¡Ah! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Supran! ¡Bien! ¡Supran! ¡No, exacto! ¡No, exacto! Yo no quiero ir a ningún lado. Muy interesante la verdad. Acá estamos dentro del constitución de Cairo. Ramsés Station. Miren. Se parece mucho, mucho a Constitución, ¿eh? Bastante la verdad. Lo único que allá hay... Hay cosas. Te ponen... Para que no pases bombas ahí. Para que no metas bombas. En todos lados. Acá no vas a meter bombas, te dicen. Acá no me vas a chingar con nosotros. Nada de poner bombas, nada de... Uh, me parece que no se puede grabar acá. El que graba acá... Se chinga. Uh, 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 uh. Hoy está haciendo mucho frío en el Cairo. Son las 8 de la mañana aproximadamente. Nuevamente, me encanta andar temprano caminando o muy de noche. Lástima que de noche el sensor de esta cámara no es tan fuerte y como que no se ve mucho de noche realmente. No puedo decir con una linterna así, pero si no sería increíble. Esto es como el centro, el centro. Estoy cerca del Tajarir. Que es como el obelisco, el obelisco caireño. Como el obelisco que tenemos en Buenos Aires. Es más chiquito igual. Pero dice obelisco. Toda la gente va ahí. No hay nadie de noche. Lo que pasa es que esta ciudad como que vive de noche. Es re loco lo que pasa acá. De día, poca gente. De noche están todos despiertos. Mucho quilombo, ruido. Es una locura. Ya voy aproximadamente como tres semanas por ahí. Y ya me voy adaptando bastante a la vida. O sea, es complicado vivir acá realmente. Es complicado. La gente es muy agresiva todo el tiempo. Pero no solo con los extranjeros, sino con ellos mismos también. Tratan de joderse entre ellos todo el tiempo. Como que se dicen un precio, no se dicen otro precio. Se quieren como estafar todo el tiempo entre ellos. Yo creía que era solo con los extranjeros, pero no. Entre ellos también. Es una locura. Se vive muy agresivo. Se vive muy rápido. Como que todo el tiempo. Ah, bueno, yo te voy a joder a vos. No, bueno, yo te jodo a vos. Ah, vos me querés joder a mí. Digo, no, yo te voy a joder mal. Y así. El otro día, bueno, ayer. Venía caminando por acá. Tempranito. Y viene un policía y me vino a pedir plata. O sea, me viene, me saluda, me pregunta de dónde sos. Le dije, Argentina. Y empezó a pedir plata el policía. Me pareció una locura. Empezó a decir, tipo, no sé, que le dé plata. Y yo le dije, shukran, shukran. Digo, gracias, nos vemos. Estoy aprendiendo un par de palabras en egipcio. Perdón, en egipcio no, en árabe, en árabe. Y como que con eso te mueves un poquito más. Pero igual te chingan, te chingan. Te chingan igual. No hay forma de que no te chingan. Podés chingarlo vos una vez, pero te van a chingar al otro día. O al rato te van a chingar ellos. Ven ahora como que está tranqui. No hay mucho ruido de bocina, nada. Pero porque es temprano. Allá está el obelisco. El obelisco caireño. No saben lo placentero que es cuando estás viajando así, cuando estás viajando medio entre la cornisa. Porque a mí lo que me gusta es viajar entre la cornisa. Porque tranquilamente te podés comprar un tourcito. Te compras un paquete de mil dólares y te vas a los lugares más turísticos, ¿no? Te vas a los lugares más turísticos de la zona. Recorres, vas siempre con un guía. Te llevan y te traen. Lo que a mí me gusta es, cuando viajo, es sufrir. Por eso es que la gente mucho no entiende a los lugares, a las cosas que hago. Entonces encontrar por un buen precio, razonable, en un lugar que es bastante complicado para vivir y es un lugar difícil, como que es un lugar donde no cualquier persona podría estar caminando tranquilamente. O sea, no es tan difícil tampoco, pero no todos se la bancarían. O sea, no cualquier persona se la banca. Hay que estar medio ahí, curtido también. Por eso hay personas que se pagan un tour, un paquete así que te llevan, te traen, te muestran la ciudad, los puntos más turísticos y ya está. Yo trato de vivir el día a día y como acoplarme con la situación. Encontrar un lugar como este, con un ventanal, que cuando te despertás te da la luz. No, 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 no. Es como, no sé, es un oasis. Es un oasis porque te sentís feliz. Yo hace cuatro días aproximadamente que estoy acá. Y me siento cómodo, ya me tengo que ir igual. Ahora estoy haciendo mis cosas para irme. Nada, quería compartir este momento porque me parece interesante, me parece importante. Ya que la vida, la vida es un juegazo. Como dijo mi hermanita Janita, la vida es un juego. Hay que jugar en la vida. Yo veo como, cada lugar que voy como una pantalla de un videojuego. Y esta la tengo que pasar. Me despierto y digo, bueno, esta la tengo que pasar si o si. Tengo que pasar esta misión. Algo raro lo que digo. Tal vez son boludeces, pero bueno. He visto algunos comentarios que me ponen esto, que me ponen esto. Boludeces, la verdad. Porque, sí, está bien. En el conurbano puede haber pobreza, puede haber mugre en el conurbano. Pero son otras culturas. Este es un país musulmán. Son otras culturas. Nuestro país es muy abierto en algunas cosas, pero también cerrado en otras. Como que no aceptan que hay otras culturas en el mundo, ¿entienden? Acá es interesante que una mujer esté completamente tapada. Y no porque la obligan, sino porque ella lo decidió así y ya fue liada de esa manera. Entonces, es su forma de ser, es otra cultura. Y en Argentina, ahora está bien visto que las minas anden en bolas. Es medio polémico esto que estoy diciendo. Pero si en Argentina está bien visto que una mujer ande en bola, ¿por qué acá tiene que estar mal visto que una mujer esté toda tapada? Son otras culturas. No lo sé. No sé qué más decir la verdad. ¡A tomar por culo! Cuando conozcan otras culturas, yo este año, el año pasado, conocí muchas culturas. Muchas culturas. Conocí el hinduismo, el zihismo, el budismo, el imperialismo. Y ahora estoy conociendo esta religión que es musulmán, que es el islam, que me interesa cada día un poco más. Me nutre, me nutre. Aunque sigo siendo un poco ignorante, o sea, siempre soy ignorante, pero me nutre, me nutre porque aprendo muchas cosas. Que no se las voy a explicar porque a ustedes no les interesa. A ustedes lo que les interesa es que la gente esté podrida, que la gente esté inmunda, sucia. Eso es lo que a ustedes les interesa. Y me parece increíble porque también he visto comentarios que me dicen no, me gustaban los videos cuando estaba loco. Y lo siguen diciendo todavía, y lo siguen diciendo. No, 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 me parece increíble. Sigo leyendo comentarios de esos. Y me ponen un poco loco, la verdad. Me ponen un poco loco. Me ponen... Me sacan, me sacan. Me gustaría cruzarlos acá a uno de ellos y tenerlo así enfrente. A uno le escupiría la cara, por ejemplo. Y al otro... Y al otro le daría un beso en la boca. Para que vean que no todo en la vida es violencia y que con el amor también se pueden arreglar un par de cosas. El amor me vuelve estúpido. El amor me vuelve estúpido. El amor no vuelve estúpido. El amor me limita. El amor me limita. Así que nada, espero que les haya gustado esta reflexión y que sean unas personas mejores cada día. Quieran a su familia, no se peleen. La vida es hermosa. La vida es un juegazo. ¡Chau!